¡Suscríbete al canal! No, yo me siento bien, principalmente porque el equipo batió, paró y jugamos bien, como siempre lo hemos hecho. Eso te iba a preguntar, el equipo batió muy bien. ¿Tú crees que se mantenga eso en los próximos juegos que ustedes van a tener? Sí, sí, yo creo que podemos ganar el campeonato con Dios adelante. Oye, me gustó mucho también lo que vi de ti jugando en el campo corto, el brazo, lo vivo que te ves ante las situaciones del juego. Pero cuéntame cómo tú logras conseguir esas cosas en los entrenamientos. Principalmente dándole la gracia a Dios y luego trabajar fuerte, como siempre lo hemos hecho. Un pelotero como a quien a ti te gustaría ser cuando tú seas grande. Como Juan del Franco. ¿Juan del Franco? Sí. ¿Por qué? Eres ágil, batalla para. Bueno, lucha por tus sueños, Dominican Prospect Kicks, desde la Academia La Javilla. Llega el momento de conversar con Jancel Liberato, héroe alpicheo en la victoria de La Javilla. Primer ganador de este torneo Diamond Classic. Lucha por la Copa de PK. Cuéntame de tu actuación en el día de hoy. Estaba tirando strike en el box y nadie te batió. ¿Fue a cero que ganaste? No, lo tomé todo en calma, tranquilo. Algunas veces me fui un poquito adelante y ya pude demostrar que es lo que yo soy. ¿Pudiste demostrar que es lo que es contigo? Sí. ¿Tú sabes que en la parte del bateo te fuiste de 3-3? Con ron de piernas también. Háblame de cómo tú combinaste eso de te vi corriendo duro las bases también con ese ron de piernas. Lo primero que me tiraron fue una reta. Lo segundo fue a una curva, pero la curva como que subió y entró. Y al último fue el picheo azul, una curva afuera y le di más o menos la punta. Oye, ¿cómo es la cosa? ¿Él sabe identificar bien sus picheos y hacer el ajuste para poner la pelota en juego para finalizar? ¿Y a una persona a quien tú deseas dedicar esa victoria? Lo primero es a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo y a mi abuela. Y a los muchachos también que demostraron también que es lo que son. Y como tú te fuiste de 3-3, ¿a quién es que le toca hoy pagar la comida? A mi papá. Ay, está comprometido el don. La Javilla Network, Dominican Prospect Kicks. Continúa desarrollándose la acción Dominican Prospect Kicks. Lucha por la Copa DPK Fácil Comercial. Que estoy con Caunabo Cosme, quien fue uno de los héroes en la victoria de los Robles. Que ganaron brutalmente hoy 18 carreras a una. Oye, ¿cómo te sientes con esta victoria que consiguen en este partido? Comenzando, siempre es bueno comenzar ganando. Me siento bien. Yo creo que el otro equipo no se sabe, pero ya que ganamos 18 a una, parece que van a tener miedo de nosotros. Y parece que vamos a ser uno de los mejores equipos en este torneo. Bueno, tú conectaste un jonrón de piernas y me dicen también que tú tienes la oportunidad de hablar en inglés. Te voy a hacer una última pregunta en inglés para no esforzarte. No fuimos. ¿Cómo te sientes después de ganar la primera victoria a Dominican Prospect Kicks? Me siento bien que podamos jugar bien. Y le doy gracias a Dios después de todo. Bueno, él dice que se siente bien y agradeciendo siempre a Dios. Por esta victoria que consiguió su equipo. La Javilla Neto, suscríbete en nuestro canal de YouTube para que disfrutes. Kevin Rosario, tengo la oportunidad ahora de conversar con él. Fue el lanzador ganador. Y con una buena actuación guió 18 carreras a una a su equipo. Los Robles, que en tres episodios vía Super Knockout se llevaron de manera rápida a su oponente de la Liga Deportiva Quesada. Cuéntame del momento que viniste a trabajar, un juego ampliado, te sentiste cómodo. ¿Cómo te hace sentir esta victoria? Me hace sentir muy bien. También porque muchas gracias a los Robles por darme esta oportunidad. También me ponen siempre... Eso no es la primera vez que yo siempre hago cerrar los juegos. Siempre lo hago. Siempre yo relevo casi todos los juegos. Siempre a Dios hay que darle la gracia. Oye, y háblame de una persona a quien tú deseas dedicar esta primera victoria. Siempre es bueno comenzar ganando. ¿Alguien a quien tú deseas dedicar este triunfo finalmente? A Dios y a mi mamá. ¿Cuál es tu mamá? Mi mamá no está aquí. Mi mamá se llama Yoconda Cristina. Ah, bueno, muchas felicidades para ella. ¿A quién es la que te está grabando? ¿Quién es? Esa es la madrina de los Robles. ¿Esa es la madrina? ¿Ahí es que está el dinero? La Javilla Network, Dominican Prospect Kicks.